Esta historia abrió mis ojos a una muy dura realidad. Es la historia de una enfermera que trabajaba con personas desahuciadas. Personas que la medicina ya no podía hacer nada por él. Personas que habían sido enviados a su casa a enfrentar la realidad de su mortalidad. Y esta enfermera dice que las personas antes de morir dijeron una de estas cinco cosas. Ojalá yo hubiera vivido una vida fiel a mí mismo y no a lo que los demás esperaban de mí. Ese fue el arrepentimiento más común entre todas las personas con las que ella trabajó. O cuando las personas ven que su vida está a punto de terminar y miran hacia atrás con claridad. Se dan cuenta que hay muchos sueños que tenían que no se cumplieron. Estas personas se dieron cuenta que más de la mitad de sus sueños no se habían cumplido. Y esto es debido a las elecciones que ellos hicieron. Refirieron complacer las expectativas de otros que vivir la realidad de ellos. También dijeron ojalá no hubiera trabajado tan duro. Extrañaban la infancia y la juventud de sus hijos y la compañía de su pareja. Ojalá yo hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos y mis emociones. Muchas personas reprimieron sus sentimientos para mantener la paz con los demás. Como resultado se conformaron una existencia mediocre. Y nunca se convirtieron en quienes realmente eran capaces de llegar a ser. Ojalá y me hubiera mantenido en contacto con mis amigos. Menudo se daban cuenta de los beneficios de las viejas amistades por las últimas semanas de vida. Y a veces era difícil localizarlo. Muchos se habían quedado tan atrapados en sus propias vidas que habían abandonado viejas y buenas amistades. Hubo mucho arrepentimiento profundo por no darle a las buenas amistades el tiempo y el esfuerzo que se merecían. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Esto sorprendentemente era muy muy común. Por miedo al cambio estas personas fingieron ante los demás y ante ellos mismos que estaban contentos. Cuando en realidad tenían una profunda necesidad de reír de verdad. Y fue cuando llegaron al final de sus vidas que se dieron cuenta que la felicidad es una elección. La vida es una sola y tú eliges cómo vivirla. Elige consistentemente. Elige sabiamente. Elige honestamente. Elige la felicidad.